¿Qué tal cuidadores? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que todos se encuentren muy bien, estoy de regreso con una bellísima planta, una planta genial, hermosa, frondosa, olorosa, que a mí me encanta, en lo personal me encanta, ocupa mucho espacio pero se puede mantener pequeña, ¿verdad? En esta ocasión les traje esta bellísima planta, miren, hay que apreciarlo un poco, un follaje muy verde, muy limpio, unas flores muy lindas, de hecho tienen un aroma muy muy agradable, un tallo liso, pero eso es lo de menos, ¿verdad? El tallo, mientras se ponga frondosa, ve y nos dé flores, es más que suficiente para nosotros. En esta ocasión les traje esta planta que se llama, se le conoce aquí en Guadalajara como flor de mayo. Ya como el nombre lo dice, pues flor de mayo que nada más debería de florear en mayo, pero también en ocasiones nos florea después de esos meses. ¿Por qué? Porque a veces le aplicamos su fertilizante, pues se va poniendo más frondoso, le vamos aventando vitamina y el proceso va haciendo que vaya aventando florecitas. De hecho en su temporada se estupe completamente de flores aquí arriba, este se ve genial, como ya les dije, tiene un aroma muy muy agradable. Me parece que cada flor tiene un aroma distinto. Hay muchos tonos, está este color blanquito con amarillo, hay rositas, hay rojos, blancos completamente, amarillos completamente y cada uno tiene un tono, un olor distinto. No es mucha la diferencia, pero si se siente un aroma distinto, ya sea en que uno tenga más aroma, en que esté más fuerte, otro tiene otro olor diferente. Pero pues si los diferencia un poco. El color más raro en esta planta, creo yo, o para mí, o al menos aquí en Guadalajara, porque es muy raro encontrarlo, los bruscas y en los liberos si es muy raro encontrarlo porque no lo tiene, no lo manejan, no lo encuentran. Es el color amarillo. Aquí en Guadalajara, específicamente, es muy raro encontrarlo. Los demás tonos, sí, también son un poco difíciles, pero sí los encuentro, si el amarillo es más difícil. Yo tengo este. De hecho, esta planta me la traje de otra planta que estaba en otra casa. Simplemente le trocé un tallito, un tallote, mejor dicho, ¿verdad? Y nada más lo metí aquí en la tierra. Esa es la forma de la reproducción del flor de mayo. Pero bueno, hablemos un poquito de esta planta. El flor de mayo es una planta de sol que requiere regado diario. Están en el sol, si está completamente a rayo de sol diariamente, regado diario. Le pueden dar una buena rociada aquí arriba, mientras no tenga flores. Porque si le caigan sus flores, su pétalo se va a empezar a manchar como pueden ver este de aquí. Y pues obviamente su tiempo de esta flor va a durar mucho menos que si no le haya caído ahora, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. El flor de mayo llega a crecer hasta unos 4 metros de alto. Si es algo grandecito el árbol, se pone muy frondoso, ramudito. Pero para que se ponga ramudito, en ocasiones hay que estarle ayudando. Porque cuando lo conseguimos, ya sea en algún invernadero, o te lo puedes conseguir, así como yo decía en esta ocasión, nada más va a estar el tallo. Y son ocasiones que pasa esto que así como lo consigues, así crece y nada más es un palo. Y no tiene forma de árbol. Si le quieres dar forma de árbol, entonces hay que estarlo cuadrando. Como por ejemplo, si este pequeño tallito, esta plantita me creciera nada más un solo tallo hacia arriba, lo que tienes que hacer es rodar la copa. No hasta arriba, pero tampoco hasta abajo. Casi a la mitad, un poquito más arriba, tú la podas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te va a aventar más brotes por los lados y te va a empezar a poner más frondoso. Cuando crezcan esos brotes, se pongan más frondosos. Entonces, ahora esos retoños, igual le vas a podar y de esos retoños les van a salir otros dos. Y así es que cada vez, poco a poco, lo irás poniendo, pues obviamente más frondoso. Y recuerden que entre más frondoso, más tallos, más copas, pues obviamente más frondoso. Es un proceso no muy rápido y es algo lento, pero pues vale la pena. ¿Por qué? Porque estás creciendo en tu planta, la estás cuidando, le estás dando forma, la estás trabajando. Y pues obviamente la estás cuidando, como debe de ser, para dejar que se desarrolle frondosa, para que se vea bonita. Igual también hay personas que sí les cuesta nada más un solo tallo y una bola arriba. También se ven bien, pero nada más ves una bola de flores. Y créanme que se luce mejor o bastante cuando es un arbolito lleno de flores. Porque créanme que este aroma lo presientes y es un aroma muy agradable. Bueno, a mí me gusta bastante. Algo similar como la carne en la gardenia. Es un olor muy fuerte. Este es algo zoe, pero muy rico. ¿Verdad? Este, otra cosa de el flor de mayo es que se lo comen las mariposas, los gusanos. Hay que tener cuidado con esos animalitos. Si tú le ves alguna mariposita ahí rondando, hay que ir a chicar la planta de que no haya dejado sus huevosillos anteriormente y hayan crecido allá sus gusanos y esos gusanitos se la empiecen a comer. Hay que tener cuidado con ellos. Si los encontramos, pues hay que retirarlos nada más. Para evitar que se coman todas las hojas porque se la comen completamente. ¿Sale? Hay que tener cuidado con eso. Si los quieren eliminar, con raicas y jardines, una rociada y listo. Si nada más los quieres retirar, pues los pones en otro lado y que se vayan allá a comer las plantas de los vecinos. ¿Verdad? No, se crean, no den eso, está mal porque hasta allá se generan más y luego se vienen con nosotros. Este, si tu árbol ya está grande y tuvieras un problema con hormigas, que es muy raro que la hormiga se lo suba a esta planta, lo que puedes hacer es el tallito en la parte de abajo lo puedes pintar con cal. Ahí consigue cal, diluyela en agua y la vas a usar como un, con pintura, lo vas a poner aquí en el tallito para que no se le suban las hormigas. No todo el tallo, obviamente, nada más una parte de abajo, este, para que no se suban las hormigas y listo, así las puedes prevenir en el flor de mayo. Y, pues, no estarías, este, perdiendo las flores de que porque se las comieron las hormigas o porque ya no tiene, ¿verdad? Hay que hacer eso nada más, este, si tus hojitas se le están poniendo feya, si tiene puntos, hay que checarle la tierra. Normalmente cuando tiene algún puntito negro acá o amarilla es porque algo está pasando acá abajo o le hace falta fertilizante o te pasaste de fertilizante o andan un gusano aquí abajo haciendo de la suya, maltratando la raíz y por eso es que empiezan a poner amarillas, hay que tener cuidado con eso. Si tú sabes que no les aplico fertilizante, ok, entonces aplícale unas cuantas bolitas para que se componga la planta. Si tú sabes que le aplicaste el fertilizante y se puso así, entonces hay que aplicarle agua para que pronto elimine el fertilizante y ya no le haga daño a la planta. Pero si tú sabes que le aplicaste el fertilizante correcto y no le has dejado de aplicar y se puso amarillo o no le aplicaste así en exceso, entonces va a haber un animalito aquí abajo, hay que aplicarle poquita cal, no mucha, nada más una espolvoreada. Hagan en cuenta que agarran sal y le echan una espolvoreada que abajo nada más. Un momentito y le echan el agua y se empieza a diluir y listo, todo el animal que está ahí debajo lo va a matar. Porque a veces se anidan unas hormiguitas, aquí se le conocen como asquilines, no sé cómo las conozcan ustedes, pero son unas hormigas chiquititas negras que de repente utilizan nuestros maceteros para hacer sus hormigueros. Y pues obviamente ocupan mucho espacio y construyen el crecimiento de la raíz o destruyen la raíz y pues eso afecta a nuestras plantas. Los nisticuiles pues obviamente se empiezan a comer la raíz de nuestra planta y pues también se va a afectar. Así que si tú ves esas anomalías en el follaje, pues hay que rechicar la tierra para eliminar todos esos bichitos que están aquí en la parte de abajo y así puedes mantener nuestra flor de mayo. La reproducción de la flor de mayo, como ya lo mencioné, es nada más trazando un tallo. Por ejemplo, si tú tienes ya un tallo y lo quieres hacer como un árbol, todo lo que puedes, lo puedes sembrar al instante directamente en tierra para que empiece a germinar y te hagas de más flores de mayo. Obviamente, pues en distintos lugares, no lo vayas a poner al pie de la planta porque entonces no se vería, o siento yo que no se vería bien o no se apreciaría bien porque estaría muy, muy apretado. Hay que conseguir otra macetita y empezarlo a cuidar. Miren, yo fue lo que hice con ese de aquí. De hecho, si yo lo saco ahorita, el tallo está trozado porque lo trocé. ¿Ve? Es como la reproducción, como la corona de Cristo. Trozas el tallo y como lo siembras y listo. Yo ahorita no le quité las flores porque quería mostrarles cómo son las flores, cómo es que florea esta planta y es una planta, una flor muy linda. Yo ahorita, para evitar que no se me vaya a morir, porque todo es lechosa esta planta, toda esa energía la empieza a aventar a sus flores para tratar que reviente. Lo que debemos de hacer es quitarle, pues ahora sí que esas florecitas para evitar que muera la planta. Para que siga, se enfoque más que nada en estar aventando sus raíces en la parte de abajo, que empiece a germinar. Ya germinando, ahora sí, todas las flores que nos dé, ya no las vamos a arrancar, ya las vamos a mantener. Ojo, esto es simplemente para que nuestra flor de mayo empiece a germinar raíz. No es porque no me guste la flor, simplemente que es necesario para que la planta no se muera, ¿ok? De ahí más, pues obviamente no le voy a quitar esto. Puede que nuestras hojas se pongan amarillitas, pero pues no pasa nada. Si se pone amarillita, pues se la quitamos. Para quitar una hoja, simplemente le damos un canón hacia abajo y se desprende, cualquiera de estas hojas. Pero pues siempre y cuando esté dañada, esté maltratada, ya no sirva, ya se haya pasado, pues se la quitamos. La flor de mayo no es un árbol muy basuriente porque su hoja le dura bastante. Si lo tienes bien hidratado, bien cuidado, bien fertilizado, si no se le ha subido ninguna plaga, créanme que la hoja le dura muchísimo tiempo porque crecen bastante. Ya hasta que se hacen viejitas, entonces ya solitas las empiezas a ir doblando y solitas se caen, pero como que se queman y se apachurran. O sea, que no hacen tanto bulto como otros árboles que son muy basurientes. Este, ¿no? Si tú quieres mantener tu flor de mayo en media sombra, trata de que le dé al menos unas cuantas horas de sol para que logre abrir sus botones o que te logre florear porque si no simplemente vas a mantener verde tu flor de mayo, pero no le vas a ver flores. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Porque de repente no tenemos sol y lo queremos o queremos mantener nuestras plantas dentro de casa o en media sombra cuando las plantas son de sol. Ojo, también hay que tener mucho cuidado con eso. Si van a un invernadero y la planta, por ejemplo, esta la tienen adentro del invernadero y el vendedor te dice, esta planta es de sol, ok, ya saben que es de sol, pero no hay que llegar y ponerlas directamente en sol porque eso también las afecta bastante. Este, como ya están aclimatadas a media sombra porque dentro de esas naves, de esos invernaderos es media sombra porque no les da el sol. Obviamente el sol directo se los está tapando un plástico y el vendedor te dice que es de sol y tú llegas y lo sacas directamente al sol pues se va a quemar, se va a maltratar o puede que hasta se muera porque la estás cambiando el clima. Hay que tener cuidado con eso. Hay que irla sacando poco a poco al sol para que se vaya aclimatando. Así no se nos vaya a perjudicar en la flor o hasta en la flor o que... en la hoja, perdón, no en la flor y que se nos vaya a morir la planta, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con esos pequeños detallitos. A veces esos pequeños detallitos no parecen ser mucho pero pues pueden ocasionar bastante, ¿verdad? Hay que tener nada más en cuenta todo esto, ¿vale? La flor de mayo la puedes sembrar en cualquier tipo de tierra mientras no sea tierra roja como barrosa, esa no es buena. Es recomendable ponerla en tierra de encino y la tierra de encino es de campo. Si tú vives a un lado de un cerro tú puedes ir al cerro a hacer un hoyo obviamente quitarle todas las piedras y toda esa tierra es muy buena, ¿por qué? Porque es tierra, podría decirse que virgen no está trabajada, no está quemada no está explotada, es una tierra muy buena por eso es tierra que venden en los viveros en los invernaderos es una tierra muy buena y es donde pues generalmente uno tiene nuestras plantas esa tierra es bastante buena de hecho esta tierra es, miren, es muy negra no se apelmazan, es una tierra que se mantiene suelta y hay otras tierras que se mantienen siempre bien apelmazadas y también eso de conseguir tierras bien apelmazadas nos perjudica bastante porque se apelmazan en la parte de arriba y no deja entrar el agua regamos nuestra planta y se mantiene arriba y hace como que se tomó el agua pero en sí a veces dura mucho rato encima que se evapora y no entra hasta abajo o nada más llega a la mitad de la planta y donde debe de llegar el agua hasta abajo en la raíz pues obviamente no llega y por eso la planta también se empieza a maltratar hay que tener mucho cuidado con todo eso ¿sale? ¿para qué? para mantener nuestras plantas muy bellas si tú tienes tu flor de mayo y media sombra hay que también chicar el regado ¿sale? no va a estarla regando diariamente ahí sí nada más hay que regalarla unas dos o tres veces a la semana porque también si le pones mucha agua se va a echar a perder se va a pudrir y se va a morir de hecho eso lo podemos echar de ver muy rápidamente en su tallo si ustedes lo presionan y está muy blandito que esté así aguado ya la planta ya se murió hay que tener cuidado con eso por ejemplo yo ahorita lo estoy presionando y está muy macicito y apenas ya lo corté no tiene que estar malo pues nada más miren el fallaje que tiene pero igual a veces las apariencias se engañan hay que tener mucho cuidado con eso de repente hay que estarle chicando el tallo que no esté blandito que no esté bufo porque si tiene alguno de estos síntomas la planta tiene exceso de agua y hay que estarla controlando en el sol no pasa nada porque pues como les mencioné si está todo el día en el sol pues el sol hace su trabajo que va a empezar a evaporar el agua la planta va a aprovechar todo lo que tenga que tomar del agua que le apliquemos y no pasa nada se va a seguir manteniendo si lo vas a mantener una macetita no hay problema también se crece muy bella muy bonita pero pues recuerda una maceta pues grandecita no vayan a mantenerla en una de estas porque si crece pero se va a hacer nada más una bala si lo quieren trabajar a árbol una más grandecita ¿sale? y pues bueno eso sería todo espero que les haya gustado la flor de mayo si les gustó el video ya saben que me pueden regalar un like no olviden de compartir el video en sus redes sociales para que muchas personas se enteren de todas estas plantas de sus cuidados de la flor de mayo que está preciosa ¿vale? si no estás suscrito al canal bueno te invito a que lo hagas acá en la parte de abajo hay un botoncito rojo pícale ahí activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y tú seas uno en ver estos preciosos videos de estas maravillosas plantas ¿verdad? pues es riquísimo este y bueno sin más por decir cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima hasta luego